¡Broncano! ¡Vamos con él! ¡Venga! ¡Tavi Broncano, amigos! Directamente desde su casa. ¿Cómo estás? Sí, es que ya me he hecho túnel ya. ¿Sí? ¿Un túnel? Me he hecho túnel, sí. ¿Desde tu domicilio hasta aquí? Es que a mí me encanta tunelar. Tengo una tuneladora chica. Una que le sobró a Gallardón del túnel de la M30. Sí, como una Thermomix, ¿no? Una Thermomix y... Debe tener una broca delante, un... Hombre, claro, tú le puedes poner broca gorda o broca fina. Claro. Y según qué túnel vayas a hacer. Si es solo para ti... Sí. Yo se la compré barata, con la broca fina. Ya, ya, ya. Si compras la broca gorda, eso flipas. Eso te cuesta... Ya, 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 ya. ¿Y entonces tú? ¿Quieres que te tunele algo? No, en principio no. ¿De tu casa a algún sitio? No, gracias, gracias. He valorado varias posibilidades mentalmente y no. La que quieras, ¿eh? ¿Qué te cuentas? Cuéntame algo... Vale, hoy voy a hacer un perfil. Sabes que me gusta esta cosa biográfica, ¿no? De hablar de gente y dar pues unos datos y tal. Y te voy a poner aquí una foto que tengo siempre. También te gustan mucho las fotos a ti, ¿eh? Sí, me encantan las fotos. Hoy te voy a hablar de... Bueno, tú ya la has visto. Pero voy a hablar de el hijo de Zeus. Roger Federer. Pido un aplauso para Roger Federer. ¿Le doy? Dale, eso es. Qué tío, ¿eh? Fíjate, ¿eh? Qué tío. Lo más bonito, ¿eh? Sí. Oye, y... Yo en mi casa todo tengo fotos de Federer y esta es donde pongo los regalos de Navidad. La pongo aquí debajo. Eso te iba a decir, porque estas son luces de Navidad, ¿no? Sí, porque yo todo lo pongo aquí. Federer es mi árbol de... es la luz que me guía. Tú no haces carta a los reyes, haces carta a Roger. Carta a Roger. Y debería hacerlo así todos los chiquillos. Carta a Roger. Y entonces todo, mi casa todo son fotos de Federer, todo. Tengo todo empapelado con, ¿sabes? Vinilo. Lo tengo todo vinilado. Sí, 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 sí. Todo vinilado con Federer. Para verla esa casa, ¿eh? La de un psicópata, ¿no? La de un loco, sí. Vale, vale. Ese, bueno, Zeus, el hijo de Zeus. Zeus bajó a la tierra, cachondo. No encontró a ninguna chiquilla. Era día de los que abren pachar light para las muchachas. Claro. Y entonces se zumbó una raqueta de tenis y nació Federer. Por el huequillo, ¿sabes? Por el agujerillo ese de ahí, por ahí. Sí, 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 ya, ya. Federer es un error evolutivo. Es un error evolutivo porque se ha saltado varios pasos. A nivel técnico, los biólogos dicen que el ser humano, nosotros, somos una especie de medio camino entre el mono y Federer. Estamos, o sea, evolucionamos hacia Federer. Hay que ser como él, en algún momento, dentro de millones de años. Es la perfección. La perfección, André. La perfección. Hay alguna vez, ya hablando de cómo juega él, hay alguna vez que falla un golpe, tú has visto algún partido, y que cuando falla un golpe le pega con el marco la raqueta y se va para arriba, y se dice, joder, ha fallado. No ha fallado. Eso es que esa bola la envía directamente a niños pobres que hay en la grada. Eso va a ir ras. Que les he invitado él previamente. Está todo buscado. Está todo buscado. Hubo una vez que sí que falló un golpe, porque llegó tarde a una bola, porque él a veces entre punto y punto lee Le Monde Diplomatique para... Entonces se entretuvo con una noticia de sociedad, llegó tarde a la bola y le pegó mal y le pegó un recogepelotas en la cabeza. Que dirás, joder, qué desgracia. Pues le curó un dolor de muelas, un resfriado y un ojo vago. Puedes pegarle y te dijo, joder, gracias. Y allí le besó los pies. Lo puso en su sitio, ¿no? Lo puso en su sitio. Federer no descansa entre juegos. Sabes esto que se paran allí a... A comer un plátano. A comer un plátano. Él no. Él solo toma miel. Él no come plátano. Solo toma miel de una ubre de una vaca que da miel. Eso ya me inquieta un poquito más. Le dan ampollas y toma solo eso. Pero él no se cansa porque se desliza él. Si ves a muy a cámara lenta, él no llega a tocar nunca el suelo. Va como un hovercraft. ¿Sabes, no? Claro, claro, sí, sí. No se cansa. No hay roce. No hay roce. Es como el tren ese de levitación magnética que nunca llega a tocar el suelo. Claro, claro. Entonces él, como no se cansa, pero tiene que esperar a que Nadal o los otros rivales... Nadal sí que suda mucho. Sí. Entonces él, mientras espera que los demás se recuperen, él se aprende los nombres de todos los habitantes del planeta Tierra. En los descansos. Va por la EMI. Por si se los cruza para saludarles y tal. Por eso sigue jugando, porque todavía le quedan unas letras, ¿no? Claro, hasta que no termine todo. Claro, claro. Y entonces, si quieres, te voy a dar ya un par de datos biográficos sobre Roger. Así que vamos con las cinco cosas que tiene saber de Roger Federer. Muy bien. Varios datos reales de Federer. Ha sido 302 semanas número uno. Número uno, superando por poco a Pete Sampras y por mucho a Pedro Sánchez. Ya, eso sí. Eso sí, eso sí. Sí, sí. Federer tiene cuatro hijos, no sé si lo sabías, y es muy curioso porque tiene hijos en dos parejas de gemelos. Los tiene de a dos. ¿Ah, sí? Sí, tiene cuatro guachillos y van a pares. Cuando se pone, se pone, ¿no? Cuando se pone, se pone. Federer es que esto es porque tiene tanta puntería que él puede meter los espermatozoides en el óvulo de todos los que quiera. Sí, sí, sí. Madre mía. Ahí sí que tiene sentido entró, entró. Entró, entró. Sabes que normalmente en un óvulo normal normalmente entra uno. Sí. Federer, si quiere, te hace chorrazo directo. Bueno, va. Estabas haciéndolo bien, David. Estabas haciéndolo con mucha clase. Él te encaloma siete o ocho espermatozoides en un óvulo y no te dan ni cuenta. Te encaloma, sí. Sí, sí. De hecho, se lo propuso su mujer y ella le dijo, hombre, Roger, conoce. Como mucho de dos en dos que me voy a poner como un odre. Claro, claro, claro. Tampoco me llenes aquí. Porque igual lo hablaría y le dijera, los quiero a los cuatro a la vez. Él lo que quieras. Él te preña lo que tú quieras. ¿Cuántos quieres? Pongo un equipo de balonmano. Pues se los lleva siete. Sí, sí. Ahora, eso da gusto verlo. Eso es como las tuberías de las fábricas. Bueno, bueno, venga, sí. Bueno, ha sido deportista del año durante ocho años seguidos. Le cortó la racha en el año nueve David Meca, ¿sabes? Cuando cruzó el estrecho a Nado. Sí. Y al año siguiente Feder le cruzó también el estrecho a Nado, pero con 25 senegaleses en la espalda. Dijo, por no echar la tarde en balde, ya que voy. Ya, ya, ya. Hago una labor, sí, sí. Y luego, fue el primer suizo en salir en un sello. Lo hizo el gobierno para que sus compatriotas le pudiesen lamer el culo legalmente. ¿Qué hubiesen de decir? Bien pensado, bien pensado. Oye, y con gusto, ¿eh? Hombre, con gusto. Por la espalda, la espalda también. Yo el culo. Si viene aquí ahora mismo... Sí, sí, sí. No te cortas, ¿eh? No me corto. Además, ese culo es como... Bueno, da igual. Es de mármol. Fue Roger, fue elegido... Esto es real, ¿eh? Fue elegido el segundo ser humano más respetado del mundo por detrás de Mandela. Si tú una encuesta en toda la población mundial... Sí, sí. Tengo Mandela el primero, ya ves. Hombre, hombre, no, no, no. Y el segundo Federer. Y a los pocos meses, Mandela murió. Porque Dios no lo podía permitir que Roger quede... Yo digo, no, por ahí no. No puede ser que Roger quede segundo en algo. Y se cargó a Mandela. Lo siento. Bueno, ya tocaba también. Sí, era como el señor este. Ley de vida, ley de vida. Sí, al final todos muñecos. Sí, es que esto... Bueno, ya entrando ya en cosas suyas de clase, ¿no? Porque ya parte de lo tenístico... Tío, fíjate, mira qué foto. Sí, sí, sí. Es pura clase. Hace muchos anuncios. Sabes que Roger hace muchos anuncios de Gillette, de Rolex. Hizo... ¿Por capricho? ¿Por capricho? Porque por dinero no es. No, no. Es porque le gusta que la gente le vea haciendo cosas. Claro. Y porque las marcas dicen que te veamos haciendo cosas. Eso está muy bonito. Él, por ejemplo, hizo muchos anuncios de Gillette de afeitarse, pero él no se afeita acercando una Gillette a la cara. Él tiene puesta en la entrada de su casa una Gillette pegada a la pared y según sale a la carrera hace ras, ras, se pega así y a funcionar y a jugar. Ostras. Fa, fa. Qué inquietante eso, ¿no? Sí. Hace un tirabuzón y se afeita. Mira, mira este anuncio. Mira este anuncio que te he traído. Mirad, ¿eh? Jugando en traje. Mira, mira, mira. Mira qué gusto. Mira, mira, mira qué final. Dios. La Virgen. No dice nada, ¿eh? No dice nada. Podría haber hecho un texto publicitario de que era lo más bueno. No, no, no. Algo más trabajado, pero no dice nada. No, el concepto de anuncio es que aquí está Roger Federer y sus huevazos. Ahí lo llevan. Ese anuncio más, pensarás que ese anuncio no es un montaje, nada. Eso lo grabaron entrenado. Así es como entrenado. Eso está grabado en la pista de su casa. En traje, ¿no? Sí, le grabaron con el móvil y salió ese anuncio, tal cual. Es el universal fucker. Roger Federer tiene tanta clase que él va paseando por un camino de tierra y según va pasando se asfalta. Federer, Federer, tengo una foto más suya de clase. Sí. ¡Clase! Me da miedo ponerla porque no sé si lo vais a poder resistir porque es un poco excitante. ¿La pongo o no? Vale, solo unos segundos, ¿no? Muy poquito, muy cortita. Mira. Roger. Quítala. Quítala, quítala. Ahí, quítala, quítala. Y si hay en un piso de protección oficial, ¿no? Uf. Esa es su cuarta residencia. Claro. Sí, ahí es donde tían los perros. Muy cachondo ya, ¿eh? Sí, ¿eh? Ponla otra vez. Se atrastoca. Mira, mira, mira. Esa media sonrisa, ¿no? Esa media sonrisa de te reviento. Ya, ya. Hombre, no estás en su cabeza, David. Él piensa eso todo el rato. Ya. Si quiero, si quiero lo hago. Si quiere lo hace. Tengo otro vídeo, muy peligroso porque es una compilación de fotos con clase de Roger. Es un poco problemático ponerlo porque la gente en su casa y aquí podría morir de síndrome de Stendhal, ¿sabes? De exceso de belleza. Sí, sí, sí. Entonces, para evitar desgracias lo he editado. Empieza fuerte pero luego se va reduciendo, lo voy a reducir la intensidad progresivamente para que no haya problemas de gente que muera. Vale, vale. ¿Lo pongo? Sí, sí, con eso ya acabamos el tema Federer. Vamos a verlo. Roger. 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 David. Oh, qué bajón. David. Qué bajonazo. Gracias, David Broncano. Gracias, Chato. Gracias. ¡Gracias, Chato! ¡Gracias! 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 y